cómo estás estamos ya estamos pues muy buenas tardes a todas chicas y chicos y hoy vamos a hacer esta tablita navideña que hicimos hace poco una parecida pero vamos a hacerla porque os quiero enseñar la técnica del veteador y os acordáis que la semana pasada nos preguntaba es cómo se usaba entonces hemos aprovechado esta tablita que además se vende el kit no oscar en en amelieplager.com para evitar porque nosotros es que somos solo dos personas ilimitadas yo soy hombre y lo entiendo que es ilimitado a usar le puede dar muchas me da muchas vueltas pero no me da la vida para preparar los kits con todo el material que llevan los directos que vamos preparando entonces hemos hablado con gerardo esta pasada feria que estuvimos juntos allí en viladecans y entonces todos los directos que hagamos a partir de ahora prepararemos un kit que en amelieplager.com podréis comprar además este mes me parece que estaba con una oferta que sale más baratito no con la oferta black ya os lo comentará en su página a ver los que seáis de zaragoza podéis venir a la tienda a comprarnos el kit y lo que haga los mañicos con el cachillo en la cabeza podéis entrar aquí en zaragoza en la tienda sin problemas pero los que seáis de fuera para que no haya tantos problemas para el suministro de los kits pues podéis entrar en maripelager.com y comprarlo directamente que bien se explica mi marido parece mentira que este directo va para largo que es una masterclass no puede estar con los dos brazos en cruz como si fuera un espantapájaros castigo aquí contra la pared hoy lo tengo un poco malito ¿eh? al maridito estoy en baja forma estoy en baja forma está un poco con moquitos si me hace caras raras iré yo con el pero tenemos que agradecer a nuestra sobrina que la tengo por ahí al fondo que se está escondiendo ahora pero ha sido la que me ha contagiado cuando tú me hagas alguna cara rara yo cojo y te voy con esto y tú te suenas pero no abandones los móviles me restriegas por la cara me dejas allí no abandones los móviles en ningún momento no las dejes a la chica sin el tutorial eso es bueno vamos a ver estos son tablitas de madera que tenemos que son una monada vale que son para poner así de pie porque son bastante gruesas estas tablas miden como unos 30 centímetros ¿no? correcto vale entonces lo que vamos a hacer lo primero de todo para preparar la tabla es pasarle una bueno este es el pueblo acabadito y aquí también hay otro acabadito bueno te vamos a pasar una lijita vale nada tampoco hace falta que os matéis el lijal porque estas maderas son vírgenes y están muy bien ¿de acuerdo? vale siguiente paso ya se empieza a reír la peluquera que me dice cuida Oscar que te saca muy bien siguiente paso vamos a coger nuestra imprimación todoterreno vaya escotazo que se te ve aquí Jausita para hacerte unas tetas aquí de que si te ve aquí bueno si vos estáis vamos a coger bueno siempre como os digo siempre el pincel hidratado con un poquito de agua y vamos a coger nuestra maravillosa imprimación todoterreno le doy el todoterreno en lugar del gesso porque aquí en esta técnica que voy a hacer de veteado que os voy a enseñar luego en diferentes tablillas lo que podéis hacer con el veteador pero me gusta darle el todoterreno porque el todoterreno tiene un poco más de cuerpo que el gesso o que la pintura de tiza o que la acrílica y a mí me interesa para mi trabajo que quede como un poco más gordito que quede el veteado más gordito por eso le doy el todoterreno soy generosa en la aplicación le doy hasta dos manitas, no me importa porque quiero que tenga un poquito de cuerpo y lo que voy a hacer a continuación es pasar el veteado el veteador yo lo voy a pasar ahora aquí rápido pero os voy a indicar cómo se hace en otras tablitas ¿vale? mirad, aquí tenemos esto es un veteador ¿vale? que por un lado tiene la forma de las vetas ¿veis? que tiene ahí unas curvas y por el otro lado tiene como un cepillito de dientes que con esto también podemos hacer diferentes técnicas que ya iremos haciendo en otros directos la pintura antes de que seque porque es mejor que la llevemos con un poco de agua en este caso he cogido yo el pincel hidratado pues antes de que seque lo que voy a hacer es pasar el veteador yo ahora lo voy a pasar en plan rápido pero os voy a explicar cuál es el sistema el sistema y os voy a decir lo que comúnmente hacen mis alumnas que está mal hecho también os lo voy a decir ¿vale? vamos para abajo balanceo no paro en ningún momento y sigo no, fijaos en el giro de muñeca que es lo importante hay y hay eso es una pasada es que parece madera vale, ahí estaría perfecto ¿vale? si a mí no me gusta que ha salido bien ha salido perfecto ¿qué hago? pues vuelvo a borrar paso agua paso agua paso agua paso agua y ahora os voy a ir explicando a mí me gusta el veteador tiene una parte que es más pequeñita los círculos por aquí y va ensanchando a mí me gusta empezar siempre de la parte pequeña entonces importante empiezas abajo llevamos recto y solamente cuando queramos el nudo balanceamos en ningún momento paramos y seguimos masterclass masterclass a ver si me explico si, si, va muy bien así se ve de puta madre recto quiero nudo balanceo hago presión ¿eh? ¿vale? y se puede repetir todas las veces que queráis siempre que haya un poco de hidratación ¿vale? no nos gusta volvemos a hacer lo mismo en este caso le estoy metiendo otra vez todoterreno cuando tengáis el veteador muy cargadito sí todoterreno con un pelín de agua cuando tengáis el veteador muy saturado muy saturado ¿vale? pues lo que hacéis con las toallitas que me las he traído sí pues lo limpiais un poquito para quitar todo este exceso luego debajo del grifo lo limpiáis bien ¿vale? pero yo ahora aquí como no tengo el grifo al lado pues simplemente con la toallita o otro truqui es coger el pincel con agua y meterle así y entonces se os queda perfectamente lavado comemos el pincel y retiramos ¿vale? masterclass esto es masterclass vale os vuelvo a repetir importantísimo ah bueno fallos que hacen mis alumnas cuando por primera vez lo hacen igual que me pasó a mí que no es que sean mis alumnas cuando uno empieza por primera vez a hacer las cosas cometes fallos ¿vale? y yo también cometí fallos como todas bueno ¿qué hacen? hacen esto hacen todo el rato así ¿qué nos sale? ¿qué pasa? pues que si haces todo el rato balanceo queda ahí una raya horrorosa de fea que eso no parece nada natural ¿vale? volvemos a borrar si nosotros empezamos en la parte de aquí que es la que me gusta más que es más natural ¿veis? lo importante es no parar en ningún momento porque si yo aquí por ejemplo paro y digo lo tenéis que hacer con precisión porque si vais así si vais así entonces es cuando no queda natural ¿vale? que eso también lo hacen muchas parar y hacer movimientos extraños no, no el movimiento es con decisión recto balanceo recto balanceo el balanceo es siguiendo el movimiento exactamente y sin parar en ningún momento y así nos queda una madera natural y así queda perfecto ¿vale? ¿hay alguna duda chicas? ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿cómo hay dudas? con lo bien que lo explicas Ausa si es que está esto que es que esto 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 es una masterclass lo os dais cuenta lo tengo enamorado de mi marido y encima y me sacas el generoso escote pues ya me pongo malo ya lo que me falta oye, escucha Oscar Oscar, por favor que ya llevamos 30 años juntos o más que no es como a los principios como Gerardo y Natalia que están empezando y es todo love bueno así esto lo dejaríamos secar ¿vale? pues está en la madera como si fuera vamos sí una vez que está seco lo que hacemos aquí ya lo tengo preparado ¿veis? aquí ya lo tengo preparado en la tabla en cuestión lo que he hecho ha sido dar una aguada de color porque luego os voy a explicar que el veteador no solamente se usa entre un color oscuro por ejemplo meter un color claro y pasar el veteador o al revés también lo podemos hacer como lo estoy haciendo aquí que es una técnica que queda súper bonita que es directamente sobre la madera aplicar el todoterreno y luego dar aguadas de color porque así vamos a tener una madera de diferentes colores ¿vale? entonces lo que voy a hacer aquí como lo que yo quiero poner es este pueblo es una cena navideña que fijaros pues el paisaje tiene estos tonos ¿vale? que luego vamos a hacer de copas pues lo que voy a hacer es buscar unos colores que me sean acordes con el pueblecito ¿para qué? para conseguir que mi papel de arroz quede totalmente integrado y para eso he elegido el tono desierto el tono verde otoño que lo tengo en grande porque yo lo gasto una barbaridad y el tono azul bebé ¿qué es lo que voy a hacer? pues bueno voy a hacerlo ser bien voy a coger y voy a dar una pequeña aguada en la parte de arriba cuidado que vas a tirar esto es que es cuando tengo el primero para atrás si no no llego pues oye estoy intentando moverme poco pues mira del papelico ese hasta el cubo aquel me estoy en distancia a mí a todos quejarse bueno espera que va a abrir el tapón porque tengo los las pinturas ya un poco desgastadicas venga tono desierto que es el que voy a meter en la parte de arriba y el verde otoño el azul bebé lo voy a dejar para luego en la parte de abajo llevo mi pincel como siempre digo ligeramente humedecido tampoco hace falta cuando digo hidratado es que no hace falta que lo lleve chorreando en agua ¿vale? una cosa normal se le tira el exceso en un trocito de papel eso es eso es y cogemos y aplicamos en la parte de arriba más o menos no hace falta que lo hagáis recto perfecto decir hasta aquí de amarillo y hasta aquí de verde no como digo yo siempre en la imperfección está la belleza y ya me voy al verde otoño muchas gracias a todas porque estamos batiendo recosidencia esto es una cosa exagerada sí porque Gerardo ha estado anunciándolo también nos ha hecho publicidad Gerardo claro como siempre Gerardo nos ha hecho publicidad me puedo dar un poquito más de color no me importa se ve ya bonita la tabla vale al tener puesto el veteador con el todoterreno que lo que hemos hecho primero es conseguir nuestro efecto de madera nuestro nudo que estoy haciendo aquí estoy aplicando una técnica que es muy bonita que es que esto lo podéis hacer en cualquier mueble ¿vale? es dar aguadita de color que ya veis que se emplea súper poco color y una vez que damos el color como son acrílicos no dejan de ser acrílicos lo que hacemos simplemente es o tapar o pasar un trapito para que nos quede como un patinadito o pasar una lija tan simple como esto ¿qué conseguimos? pues conseguimos una madera mira que chula esto se puede hacer también sobre DM aquí estamos trabajando sobre madera pero en el DM os queda igual o sea es que es una pasada parece madera auténtica conseguimos un veteado de colores súper nórdico súper fino a mí me encanta ¿vale? ¿cómo queda? yo os he enseñado en la tabla el veteador sobre el todoterreno porque para mí con los acrílicos aguados es como más elegante y como más fino queda ¿vale? bueno y una vez que lo tenemos así lo que hacemos es pegar nuestro papel como os digo siempre que eso ya me habéis oído cogemos el motivo que queramos poner y lo rasgamos porque siempre queda mucho más bonito rasgando con la mano Lali te voy a pasar mi número de teléfono mandame un whatsapp y me lo recuerdas luego mira es 609029953 o sea me ha enterado todo el mundo ¿cuál es el número de teléfono de mi marido? ya voy a tener aquí acoso podéis acosarme todo lo que queráis que yo me dejo acosar ¿eh? vale bueno entonces yo quiero poner esta imagen lo que os digo siempre podéis pasar un pincelito con agua para que se rasgue el papel mucho mejor o lo podéis hacer rasgando directamente sin agua eso al gusto de cada una ¿vale? con el agüita pasando el pincel con el agüita pues siempre es mucho más fácil rasgar ¿vale? pero yo como siempre voy como en las motos normalmente lo rasgo sin el agua me ponen la lipana gracias ahora lo tenemos todas sí es que mi marido no tiene secretos hija es una cosa bueno te dicen jausita que que bien es que luego jausa me dice pero es que arleme en los comentarios digo pues es que no paran de piropearte y tirarte flores nada yo le digo pues vaya sucede directo ¿no? que no han dicho nada dice que sí que sí que dicen todo el mundo que bien lo explicas muchas gracias jausita que escotazo tienes que vale ¿veis que pasada que bien integra el color desierto con el color verde otoño? también es importante la búsqueda de los colores a la hora de la integración de papel de arroz es una pasada es fundamental vale yo voy a poner este paisaje voy a poner por ejemplo un trocito de este ¿lo vas a mojar también? sí lo voy a mojar porque como siempre me ven rasgándolo con la mano pues esta vez quiero que lo vean mojadito con el pincel dicen que somos muy mágicos me incluyo yo porque pluralizan porque imagino que se refiere a mí también mirad chicas hoy mi marido se quería escaquear yo no me quería escaquear yo quería un poco de colaboración no le ha dicho a nuestra sobrina que ha venido a comer jausa es que estoy moqueando mucho que estoy enfriado entonces no voy a poder sujetar los dos móviles y si se me cae el moco no sé qué hago entonces quería que la sobrina estuviese pues grabando y le he dicho no bonito perdona la semana pasada vinimos de una fría de Vila de Cannes y tu mujer estaba agotada no lo siguiente y él me dijo hay que hacer directo jausa sí o sí porque tú has adquirido un compromiso muy bien dicho muy bien dicho y entonces le he dicho Oscar va a ser que no que vas a grabar tú porque a ti también te quieren escuchar que eres el cámara mejor del mundo mundial a que sí chicas a que tengo razón dice Vila no me lo creo si le encanta estar ahí yo ayer aunque no lo sepáis porque claro la señorita Jausa que como es profesional y todo esto pues parece que estamos picaditos ¿no? los dos pues estuvo descansando en casa tranquilamente pero yo me tuve que ir a la fría de creativa porque nuestro nuestra familia puso allí un stand también en creativa y tuve que ir a ayudarles a recoger yo ayer me pegué el día de viaje desmontar el stand y de vuelta a casa ay hijo es lo que tiene la vida es así la vida nos debemos a nuestro público Oscar que no te pillo el recorte bueno estoy aprovechando muy bien Jausa tienes razón hombre a que chicas a que es necesario que esté Oscar es un reportero favorito con diferencia además es que yo lo necesito tener siempre cerquita mío al ladito mío pegadico pegadico para darle la colleja y que no proteste pero cari si es porque te quiero mucho bueno vale ya tengo en mi composición bueno veis que he hecho pues por ejemplo de este paisaje me gustaban los renitos con el tronco pues he cortado los renitos he cortado este del círculo y he cortado el grande con este papel que os entra en el kit que vende en Amelie que vende Gerardo nuestro amigo Gerardo todo esto que os sobra lo podéis emplear para muchas cosas incluso para jabones de cara a navidad para regalar jaboncitos hacéis lo mismo lo pegáis con la cola de copas y luego le dais una manita de barniz encima del papel y quedan súper bonitos y aquí en clase estamos haciendo también un montón de velas vale las velas cogemos y pegamos las escenas navideñas que integran perfectamente en la vela le ponéis un poquito de nieve abajo y una cinta arriba y así le dais el máximo rendimiento posible al papel te va a hacer una puta ¿tienes alguna hecha aquí o no? Jauzita igual hay alguna de alguna alumna Jauzita ven aquí trabaja un poco espera que voy un momento y con señales un momento dicho y nos caberá una esta pregunta bueno la ley me parece que ha dicho que viene a vernos este miércoles ahi era para que me sacaras un ¿quieres ir en cámara? no bueno ahí veis el trabajito lo de las velas te encanta pues es que quedan súper bien el papel el arroz pegado en las velas directamente queda súper bonito es que queda súper integrado porque la vela ya le da un cierto tono no, no, no te estoy viendo te estoy viendo era para que me sacaras las velas que me decía a ti tía es que tú tío es que te quiero ver trabajar hija mía es un poco explotado pero ahí viene la señorita mirad por ejemplo dejamos las fijas y las seco estas las estamos haciendo con una alumna vale son otros móticos de pueblos pero veis aprovechamos al máximo todo el papel para que el papel tenga el mayor rendimiento posible explica lo de la nieve de abajo no pillo bueno a ver la nieve de abajo lo vamos a hacer aquí que lo vais a ver ya que arribita le hemos puesto con cinta de doble cara adhesiva una cintita mona luego aquí a lo mejor le ponemos algún puntito de dorado y quedarán súper bonitas me pregunta Carol si después se enciende la vela no pasa nada con el papel arroz por eso os digo que le tenéis que barnizar por lo menos le pasáis un barniz que el que tiene Gerardo el que tenemos nosotros es barniz exterior entonces sí que es importante que le deis un poquito de barniz vale por lo menos una mano dos manos de barniz las manos de barniz que no sean generosas el barniz mejor extendido si tenéis que repetir las manos mejor que darle una mano grande eso es bueno bueno yo os lo digo para que podáis aprovechar como el papel entra en el kit para que podáis aprovechar el papel al completo o si queréis hacer unos jabones pues lo mismo para regalar ahora de cara a navidad vale una vez que tenemos nuestro diseño elegido que vamos a hacer vamos a coger nuestra maravillosa cola de decopass vale y como os digo siempre vamos a pegar como se pega el papel de arroz esto ya me lo habéis visto explicar varias veces pero lo vuelvo a decir cogemos la cola de decopass cogemos un pincelito tengo posicionado el papel vale levanto no lo has pegado no, no lo he pegado a ver hay gente que coge y le da la cola de decopass y luego pone el papel y la cola de decopass por encima pero yo lo que siempre os digo para que nuestro diseño no se mueva en absoluto si yo lo quiero así ya lo posiciono así con lo cual simplemente levanto porque me resulta mucho más cómodo y paso por encima por debajo y luego por encima por abajo y por arriba que profesional que profesional que gusto de haberla trabajar yo no se hay veces que de verdad bueno chicas hoy me iban a sacar la mola del juicio pero al final no me la sacan nada tenemos al dentista con 38 de fiebre y hemos retrasado la operación estaba acojonada estaba acojonada porque hoy he dado clases por la mañana de 10 a 12 que tengo las clases repletas no, lo siguiente bueno tenemos que doblar tenemos que doblar turnos tenemos que doblar tenemos que doblar tenemos que doblar he dado las clases de 10 a 12 que entre que se van no se van las 12 y media he recogido todo para ahora el turno de la tarde hemos comido me pongo a hacer el directo y ahora de 5 a 7 pues vienen también unas cuantas alumnas más y me cogía un taxi y me iba a sacar la muela porque al final es la muela del juicio al final es la muela del juicio que me está saliendo aquí atravesada y me han dicho que me van a tener que operar con puntos vamos a ver vamos a ver un momento esta conchillera que me dice pincelitos nuevos ya los limpiará Oscar ¿quién es? no sé pues los limpias tú bueno y entonces al final me han llamado que no que el dentista se ha puesto con fiebre entonces hoy no me sacan la muela del juicio me la sacan el lunes que viene pero no os preocupéis que cogeré la hora de las 8 de la tarde para que podamos hacer el directo que ello nos falló tú has adquirido un compromiso y tienes que responder eso conchillera me pone soy la de Manresa ¿te situas? sí, sí, sí que estuvo en la feria ¿no? de Vila de Cans estuviste en Vila de Cans ¿cómo es la? yo no voy a hablar conchillera conchillera ah, no pero no es la conchillera mendieta, ¿no? pues no lo sé Oscar ya me peor no es que conchillera me parece que ha entrado por otro lado también tenemos espectadores hoy muchos, sí, muchos muchos, muchos 50 por un lado 25 por otro ole alegría, alegría alegría bueno, como veis queda súper bien integrado que realmente así poniéndole un poco de nieve ya nos quedaría una tabla espectacular pero 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 eso sería un trabajo ni fu ni fa del montón aquí queremos una cosa espectacular Jausita queremos algo especial algo distinto algo que no puedan ver por ahí normalmente ah, bueno, chicas yo también he aprovechado estas letritas que tiene aquí de las navidades en inglés que no sé una feliz navidad ¿no? Oscar no sé que me lo vemos mucho Happy Christmas to you Happy, pues feliz navidad para ti para tú, maña para tú para tú vale pues también le he puesto ahí vale pues por ejemplo aquí o donde queráis o aquí un poco torcido eso cada una lo podéis elegir a vuestro gusto vale y también lo he pegado un poco de cola de cupas un poco de cola por abajo que no le he dado por abajo ahí y por arriba y nos queda súper integradito ya porque como le habíamos puesto el veteador y las aguadas y hemos elegido colores apropiados al papel nos queda bastante integrado pero como queremos que quede perfecto vale pues lo que vamos a hacer es meterle un pelín de integración y con qué le vamos a meter la integración a ver esto lo tengo por aquí ya que se te ha pegado lo de abajo ya es lo que tiene pero es que os dais cuenta no chicas es que me lo preparo aquí con un montón de tablitas esto lo dejamos secar y tenemos por aquí la que pegué ayer que ya está seca esta está totalmente seca porque es importante que respetéis los tiempos de secado lo que os digo yo siempre que el papel de arroz esté seco porque como le damos por arriba es importante a la hora de trabajar ahora que esté bien sequito voy a ser muy gordo charito 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 la de pamplona si vale muy bien muchos besitos charo venga y entonces lo que vamos a hacer me pregunta es si la vas a sortear causa si pues si hay que sortear se sortea chicas si se llama se da por tablas que no se cuantas tablas tienes aquí un montón y las que tengo de Viladecans bueno escucha que hay que mandarlo a Gerardo hay que mandar a Gerardo oye pues yo creo que Gerardo igual viendo el vídeo la puedes pintar tú también o que si está Gerardo por ahí o que antes se ha puesto un par de mensajes pero debe estar comiendo no si estará comiendo pobre hombre es que su vida está dedicada a vosotras y a los directos y a su novia también le dedica algún ratico no si a Natalia también porque se lo merece que es una monada de novia bueno entonces ¿qué hacemos? lo tenemos ya sequito y yo he elegido el color desierto que es el que habíamos puesto en la guada arriba el color verde otoño y ahora voy a añadir también el azul bebé ¿vale? ahí tengo mi paleta de colores estos tres colores ¿qué voy a hacer? voy a integrar un pelín y voy a integrar pues con la pintura pues voy a dar un poquito pintando como si estuvieses pintando un cuadro va a guadojo ¿sí? no en este caso a ver voy a hacer las dos técnicas tanto en aguado como en puro pero ahora le estoy dando puro ¿eh? llevo el pincel hidratado porque a mí me gusta siempre llevar los pinceles mojados ya lo sabéis ¿vale? Carmen Bela me dice que le guarde un papel de pueblos que no queda ninguno ¿no? tenemos que recibir esta semánica ahí tenemos bueno pero igual tiene alguno parecido a este Carmen Bela es la nuestra Carmencita tengo unas alumnas más monas Carmencita es una monada de alumna ay venga y ahora por ejemplo me voy con el desierto y le voy a aplicar un poquito aquí arriba con suavidad yo siempre os digo que a la hora de pintar los pinceles se llevan como si estuviésemos peinando o sea no quiero movimientos bruscos de apoyar así el pincel o como cuando metéis con la esponja el secreto está en trabajar con el pelo de medio pelo para abajo y prácticamente vamos pincelando no apoyamos mucho ¿veis? yo lo llevo casi al aire queda mucho más natural la pincelada no me marca la pincelada pero eso a la hora de todo de dar una base también ¿vale? y ahora me voy a meter un poquito con el azulito bebé que también nos va a dar el puntito ahí esto es de artistas hausas esto es de artistas pero esto lo podéis hacer todo el mundo ¿eh? de verdad os lo digo es perder el miedo ahí ¿veis? ahí le voy a meter unos toques de azul no me digáis que no queda bonito ¿eh? qué arte qué arte jausita julita que dice que viene esta tarea por las tablas ah no venías el miércoles julita al final yo creo que dice me van a dejar sin tablas me voy ya corriendo no se fía de nosotros Oscar conchi si les dice que lo haces que parezca fácil pero es que es la mano que no que no conchi de verdad te lo digo que es súper fácil queda grabado Adrimo que no sé quién eres pero queda grabado lo dejamos grabado en todos los directos qué delicado y qué bonito queda y luego recordaros que si queréis reproducir esta tabla tal y como lo estáis viendo en el vídeo podéis pedir el kit completo con la tabla los papeles el veteador y las pinturitas en ameliepreager.com que además os lo diría Gerardo pero había sacado un precio más barato ¿no? sí porque creo que están con el black el black friday friday este vale ¿veis? no me digáis que no está bonito está espectacular a ver claro si os acordáis lo habíamos pegado así pero al darle un poquito de color cambia totalmente así que la ha integrado y quien no ha visto el resultado con la integración dice bueno pues está muy mona la tabla con el veteador y el papel de arroz pero yo creo espera que se te cae el moco o no se te cae el moco me saca para limpiarme el morro me saca ahí una servieta de pintura que si me pongo eso no respiro ya toda tarde que eres una nube que no goteo no goteo tranquilo bueno pues ahí veis la diferencia ahí está con los acrílicos y aquí simplemente el papel pegado que lo habéis visto yo creo que la diferencia merece la pena por un poquito más de trabajo el dejar un trabajo espectacular si Julita si vienes esta tarde tenemos el kit aquí preparado no te preocupes si que más le faltaría a esta tabla pues le vamos a dar como es navidad y nos encanta la nieve pues le vamos a poner la textura de nieve de amelie vale que esta también nos entra en el kit que vamos a hacer pues la vamos a aplicar la podéis aplicar con el dedo como mi amigo Gerardo lo podéis aplicar con pincel lo podéis aplicar con espátula como os de la gana vale yo la voy a aplicar con espátula que hago pues cojo con la espátula como siempre os digo con la espátula se trabaja con la parte de atrás de la espátula que te va a estar para explicar que me robita la Julita si va a estar para esta tarde pues no lo sé habría que mirarlo pues en este papel habrá otro parecido Julita vale y lo que hago es poner un pelín a ver y luego lo que os digo siempre con la nieve tampoco os paséis que tampoco sea como una ventisca de estas que el cambio climático es para todos no solo para las aulas que también tengo unas cuantas alumnas que se ponen con la nieve y le ponen nieve pero vamos como si no hubiera un mañana y queda mucho más delicado pues una cosa fina de nieve vale yo creo que ha quedado super bonita ¿lo veis? claro eso es luego si le queréis poner pues por ejemplo algún copico también por aquí como si cayese del árbol eso al gusto de cada una os dejo un poquito o en algún trocito de tejadito de las casitas eso ya os digo que es un poquito lo que os guste pero por ejemplo yo lo que nunca haría sería ponerle nieve por aquí arriba ¿vale? si por abajo si por los arbolitos pero no no me saquéis nieve desde aquí porque entonces queda muy artificial ¿eh? y fastidiáis el trabajo un detallito ahí en el suelo en los arbolitos en las copas del árbol en los edificios y es una gozada porque esta esta textura de nieve lo bueno que tiene es muy blanca que es que es como la nieve y se pega sola o sea no hace falta ni que le deis taqui ni que le deis pegamento ni que le deis nada y se queda rugosa se están tirando flores que lo haces muy bien que es una crack pregunta a Conchi que si lo barnizas al final sí ahí voy a ir Conchi ves que bien Conchi me lee el pensamiento vale como yo tengo ya varias tablas preparadas pues por ejemplo ahora este lado me da pena chafarlo bueno en este por ejemplo que también la tengo ahí acabada y está seca vale esta la tengo seca aquí le metí por ejemplo más azul le metí también todo terreno con blanco vale que voy a hacer pues voy a usar para acabar como es un trabajo navideño el barniz superestad que también está incluido en el kit este barniz tiene purpurina pero es una purpurina muy elegante que no queda purpurina hay que agitarlo bien no el botel hay que agitarlo bien vale y entonces lo que hago es mi acabado mi protección la voy a dar con este barniz que no deja de ser un barniz pero que lleva la purpurina y como estamos prácticamente en navidad que yo creo que esta semana tendríamos que montar nosotros el escaparate de navidad pues sí alguien me sabe decir si el corte inglés ha puesto ya el escaparate de navidad el kit sabes lo que vale eso lo he dicho Gerardo hace un momentito creo que el kit el precio era en 40 y pico lo dejaba en 40 con la oferta black me suena que era así es que no me acuerdo bueno chicas pues mirad yo lo que hago aparte de agitarlo muy bien meto el pincel hasta abajo porque está la purpurina abajo y lo que hago es generosamente le pongo mi acabado de barniz con purpurina que no la había puesto todavía y esperaba aquí al directo para ponerlo gracias Mabelín 40 euros con el código black vale Jausita Jausita ven un momento que tu tío moquea tienes que aguantar los móviles ahí ¿veis? aguanta por favor cariño se le cae el moco de verdad me veo es que me veo Jausita ¿cómo son tus tíos? unos cracks ¿ves? ahí está se nos ha ido Oscar de reportero mira a ver enfoca a Jausita a ver si se ve ahí la purpurina ¿se ve bien? chicas ¿se ve bien? este es el barniz super star lo podéis pasar encima de la nieve y todo que no pasa nada y la tablita la daríamos por finalizada yo creo que es un trabajo super bonito de cara a navidad podéis hacer un regalo super chulo y como sobrará trocitos de papel ya vuelve Oscar ya vuelve ¿quieres agua cari? no si yo bueno vale mirad ahí está barnizado gracias Jausa eres un amo queréis que os enseñe a nuestra sobrina que es super guapa es super guapa aguanta un momento que quinta de maravilla ahí vale mira a ver es que es guapa la tía pero la sobrina es muy guapa también la sobrina es más mira ¿veis? yo creo que queda super chulo super bonito ¿no? pues ahí tenemos nuestro trabajo acabadito yo creo que le da el puntito lo del barniz porque además queda así como un cielo estrellado ¿lo puedes sacar bien Oscar? la conchique mi Dios no te preocupes que tú con el moquillín después está como la princesa la princesa treciosa la princesita pequeña ¿no? que no encontraba para ir al baño vale hacemos un repaso Oscar te parece que hagamos un repaso me dicen que el fin de semana del 25 es el alumbrado del corte inglés muy fino precioso muy bonito super adeño precioso jausita asomate jausita asomate no tengas vergüenza esa es la pelu asomate con el cuadro del perro que pintaste que está ahí anda que quiero que te vean lo bien que pintas que lo tienes ahí en el carrito es que pinta de lujo ¿eh? nuestra solina está estudiando la suerte que ha tenido es que la niña desde pequeña ha estado pintando con su tía y quieras que no algo se le ha pegado lo llevan la sangre algo se le ha pegado porque pinta que da gusto mira, mira, mira que, que, que que, que que, que que modelazo que modelazo de perrito esto no es una fotografía es un lienzo decorado como con óleos y esta es la chica más guapa que hay en Zaragoza no seas vergonzosa chauzita adiós, adiós aquí toda la familia ahí estamos vale, pues eso os hago un resumen de la tablita venga, empezamos eh, la tabla eh, de madera es de 30 centímetros tiene un grosor suficiente para que os sirva para ponerla en la entrada de vuestra casa encima de una mesa que queda súper bonito chauzita entonces me están tirando flores guapa, guapísima te están pidiendo hijos de todo aquí, eh hombre, hijo no lo sé vale, entonces una vez que tenemos eh, la tabla lo que os digo es una tabla de madera eh, de 30 centímetros de largo que tiene bastante profundidad 3 centímetros para que la podáis apoyar de pie y no se caiga ni se balance entonces lo que hacemos lo primero de todo pasar una lija una lija suave porque es madera virgen y no hace falta que os matéis a lija una vez que tenemos eh, la pieza lijada y preparada lo que hacemos es eh, dar todo terreno con un pincel con el pincel previamente humedecido hidratado y sin dejar secar eh, el todo terreno pasamos nuestro veteador que ahora si nos da tiempo vamos a hacer también alguna práctica más del veteador esto es masterclass el veteador tiene una parte circular por arriba más pequeña y va acabando en el grande yo os aconsejo que empecéis por el pequeño porque queda mucho más natural la beta y lo que os he explicado el movimiento es eh, con decisión vale y recto tenéis que ir recto y cuando hacéis balanceo es cuando sale el nudo pero no estéis todo el rato balanceando porque entonces queda muy artificial eh, bueno una vez que tenemos el todo terreno con nuestra eh, con nuestro veteador pasado lo dejamos secar y en este caso hemos metido una vez seco una aguada en la parte de arriba del color desierto y en la parte de abajo del color verde otoño eh, pasamos la aguada de los dos colores y con un trapito retiramos un pelín el exceso de pintura metemos estos colores porque son los que nos van a integrar perfectamente con el papel de arroz que hemos metido en nuestro trabajo el papel de arroz que hemos metido es el de los pueblos que se pueda aprovechar al completo en la tabla en velas en jabones en platitos de cristal buscarle el mayor rendimiento posible a vuestros papeles de arroz y que hacemos pegar eh, los los trozos que queramos las escenas que hemos elegido con el pegamento de decopas y una vez que lo tenemos pegado con el pegamento de decopas hemos integrado a pincel eh, sin aguada con un poquito de los mismos tonos que hemos dado en aguada con el veteador el desierto el verde otoño y en este caso hemos introducido un poquito del azul bebé y para acabar hemos puesto nieve con espátula o la podéis poner con un pincel o la podéis poner con el mismo dedo sin que sea una sobrecarga de nieve porque si no os va a quedar un poco mmm mmm no o sea la nieve en su justo en su justo medida y ya hemos acabado con el barniz super star que es el barniz de amelio horita que tiene purpurina que nos sirve de protección y además nos da este acabado tan navideño si hay alguna duda o pregunta sobre la tabla jausita esto este trozo que has hecho ahora mismo lo van a poner en las escuelas de periodismo para que sepan los tontolabas que salen en el telediario que no saben decir las noticias que es que lo has presentado como si fueras presentadora oficial de yo que sé una campaña de promoción acojonante es que me he quedado flipando digo esta esta no la conozco digo madre mía que energía que decisión que sabré explicar que en la escuela de periodismo lo pueden poner perfectamente este vídeo bueno y el trabajo estaría acabado si luego le queréis poner algún lacito mono eso ya cada una pues oye lo que quiera ponerle o unas piñitas aquí navideñas que la pegáis con la cola blog eso al gusto de cada uno pero yo creo que queda un trabajo súper bonita y súper elegante mabelis me pregunta mabelín me dice me gustaría ver cómo se utiliza el veteador vale entonces supongo que habrá llegado tarde al directo porque lo hemos pero no importa no importa pero vamos a repetir claro que sí tú muy profesional causa muy profesional no sé si habéis visto la película de airbag que es un peliculón española de bajuyo no me acuerdo quién pero hay un actor que no me acuerdo cómo se llama ahora pues sí que te explicas bien gallego muy profesional muy profesional pues te ves muy profesional tú eres muy profesional bueno vamos a ver Carmen García Torosana Oscar quiere algo yo creo que soy Carmen Carmen este Oscar encima me he puesto con escote claro me estás provocando es lo que tiene es lo que tiene es lo que tiene entonces quiero que veáis normalmente el veteador lo que hacemos es usarlo entre dos acrílicos pues por ejemplo aquí he pintado de un color sombra ¿no? sobre el color sombra o sobre un color vengué un color oscuro podemos hacer vetas blancas entonces ¿qué haríamos? pues cogeríamos por ejemplo el color tapioca que yo no lo tengo aquí pero te lo voy a mandar ah no bueno que tenemos el todo se descojona se descojona pues es que esta tía es que no paga nada mira que gusto lo coge del expositor pero no paga no paga Jausa pásalo por el datáfono por ahí por el no no sé cómo va el datáfono no 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 porque vas a saber no sé cómo funciona me pregunta Adrimo si se puede usar con pastas de relieve sí a ver con pastas de relieve se puede usar pero es un poco marranería y te va a hacer el mismo efecto como hemos hecho con el todoterreno porque el todoterreno si le pones varias capas tiene suficiente cuerpo si os habéis dado cuenta yo os he dicho que quería poner el todoterreno para que quedase un poco más gordito al decir gordito me refiero con lo que tú me estás preguntando de lo de si se puede dar por ejemplo con una pasta de relieve lista ¿vale? entonces con que le des el todoterreno te va a quedar mucho más elegante para mi gusto pero bueno por probar si quieres probar no pasa nada vale aquí tenemos por ejemplo una base preparada con un acrílico sombra cogeríamos un color más claro que sería el tapioca manualidades Marian ¿quién es? que me dice que soy un roñas el Marian de Soria será la Marian de Soria es Marian de Soria manualidades Marian 6 sí Marian de Soria que yo soy roñas que yo soy roñas a ver vamos a ver Oscar te veo te veo te veo te veo la todoterreno es como el gesso es como el gesso pero mejor es tiene más cuerpo que el gesso está entre el gesso y el estuco para que me entiendas la todoterreno te va a valer para darla como imprimación en cualquier superficie que no tenga poros ya sea cristal metal plástico la caña es una imprimación que es una pasada de imprimación vale aquí simplemente cojo sobre un color oscuro llevo la pintura el tapioca que te lo he mandado del expositor ahora mismo delante de tus narices vale entonces ahora cojo llevo el pincel hidratadito y lo paso vale entonces ahora lo que voy a hacer llevo siempre las pinturas las acrílicas ligeramente humedecidas porque así nos va a dar tiempo a pasar el veteador porque si la pintura claro es como una veladura lo que estoy haciendo porque si lo dejáis secar mucho es que no os va a hacer nada vale entonces lo que os he explicado el veteador tiene la forma circular aquí arriba que empieza de pequeño hasta ancho es mucho más natural mucho más bonito empezar desde el pequeño y lo que os he explicado hay que llevarlo con decisión vale a ver aquí como tiene este ángulo aquí voy a hacerlo como en dos tramos con decisiones sin paraditas sí sin paraditas entonces lo que hago es recto balanceo balanceo recto el balanceo es con movimiento siempre eso es y queda espectacular lo podéis volver a repetir todas las veces que queráis incluso ahora mirad a mí me gustan las cosas que queden naturales entonces a mí lo que no me gusta nada es cuando hacéis con el veteador estos movimientos volvemos a hacer si no os gusta lo que os he dicho al principio cuando hacéis este tipo de movimiento así ¿qué hacéis? ay 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 queda mucho queda muy artificial sin embargo las vetas de la madera normalmente salen nudo de vez en cuando entonces es recto balanceo y recto recto balanceo ¿veis? quedan los nudos mucho más naturales ¿vale? esto sería por ejemplo sobre un color oscuro ¿lo podemos hacer sobre un color claro? pues también por supuesto pues por ejemplo aquí tengo un color el desierto creo que es o el nuez este es el nuez y vamos a coger y le vamos a meter pues un color oscuro el verde esto es sobre acrílicos y lo que os digo yo siempre lo tenéis que llevar pelín hidratado o si hacéis superficies muy grandes ya tenéis que comprar un medium que se dice glashing un glaseador ¿vale? si hacéis superficies muy grandes ¿por qué? porque este tipo de medium usted retarda el secado de la pintura pero mientras hagáis cositas así como estas es suficiente que metáis agua y el agua nos sirve perfectamente para retardar el secado del acrílico ¿vale? bueno empezamos otra vez esto lo tendríais que lavar que ahora lo llevo hay un pelín sucio pero bueno lo mismo es impresionante y queda súper bonito pregunta Conchi y Edu que si sobre tiza va bien ¿sobre? tiza perfectamente lo que pasa es que lo que os digo en la tiza Conchi lo que puedes hacer ¿vale? es en lugar de meter el pincel con agua dentro de la tiza porque ya sabes que la tiza con el agua no compagina muy bien es pulverizar o sea tú le das una una mano del color por ejemplo en este caso no es lo deja secar y coges un pulverizador de agua y metes pulverizador en la tabla y ya das tu tiza y pasas el veteador ay me parece que nos están esperando ah que va se haga merche sí pero que han dicho que va a tomar café vale entonces ves sobre esto de aquí y lo que hemos hecho en el directo que normalmente es color oscuro la pintura acrílica clara aguada y pasar el veteador o al revés un color claro una pintura oscura aguada y pasar el veteador pero lo que yo os he explicado en la tabla que a mí me parece súper elegante mucho más que esto es lo del todoterreno y aguadas de color encima que os lo vuelvo a decir es coger el pincel que es lo que hemos hecho en la tabla para la gente que se ha incorporado tarde metemos el todoterreno yo aquí tenía ya una mano ligera dada vale de ayer porque para que veáis como me acuerdo de vosotras que los domingos por la tarde me preparo mis directitos claro mandaste al marido a Barcelona por ahí con mucho amor me los preparo con mucho amor porque me encanta en el fondo me encanta este rato con vosotras pero fausa 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 ¿cuántos veteadores tienes? dos son gratis son gratis sí me los regalas tú cariño no sé si se aprecia claro es que sobre ahora se ve porque a mí me parece esto súper elegante porque esto cuando seca le podéis dar la aguada de color ahora no lo voy a hacer porque es lo que hemos hecho aquí vale en la tabla lo veis aquí las aguadas le podemos dar la aguada de color que os dé la gana de dar pues por ejemplo el verde otoño o un rosa lo que queráis dais la aguada de color y como ya tenemos la beta hecha con el todoterreno lo que hacéis es dar la aguada de color retirarla o pasarle una lija y quedan unos acabados espectaculares y nada más yo creo que no tenemos que decir nada más Oscar esto yo flipo en colores de verdad este contenido es 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 que tendríamos que tener 50.000 espectadores cada día es que estoy contenta porque como no me sacan una muela del juicio aunque me lo sacan la semana que viene me dice Conchi besos car que ella también trabaja el domingo si trabaja alguna digo Conchi yo me metí 7-8 horas de coche 4 horas cargando la furgoneta que me dice que trabajaste el domingo yo sí que trabajo el domingo pero mi trabajo gracias a Dios es placer porque me encanta gracias a Dios puedo decir que estoy trabajando en algo que me gusta muchísimo que para mí no es trabajo para mí es casi placer ves pero eso no es trabajo a buscar claro pues por eso pero es una suerte que tengo en la vida pues sí estoy agradecida de muchas cosas en la vida una es mi trabajo y otra mi marido esta busca algo chicas esta busca algo hay que ser agradecido oye una pasada muchas gracias porque habéis estado muchísima gente enchufada hoy aquí bueno si hay alguna duda alguna pregunta alguna sugerencia que tenemos que cambiar algo aceptamos también críticas vale pues sí pero yo creo que ha quedado súper chulo ha quedado súper guapo y para mí es que son masterclass todos todo masterclass bueno ya estas tablitas se van a ir directamente a Madrid a mi amigo Gerardo las tablitas están ya en Madrid si queréis pedirlos ya lo sabéis como era abelieplager.com demuestra si el que haga lo que quiera si quiere que la sorte que haga lo que quiera ¿meteremos alguna para nosotros o no? mira una dos es que vale en doble esas tablas vale en doble esta está solo por un lado esta está casi esta sin la cabo también vale Oscar pues hacemos un regalito para esta tarde aquí en Zaragoza si alguna quiere venir a vernos ¿no? bueno pues mandamos una a Gerardo y la otra a la regaladora la primera que venga a vernos esta tarde a comprar un veteador se lleva una tabla de regalo y que diga Navidad Navidad a la primera que compre un veteador se lleva la tablita de regalo eso es eso es el veteador es muy barato vale 3,50 no os asustéis está súper bien de precio los veteadores bueno Jausita venga a despedirte conmigo junta que se va mi sobrina querida esto también es lo mejor que tengo en la vida a mis sobrinas ha dicho que eres muy guapa que que hojazos que se va que se va tenemos aquí un Tinder puesto aquí en el este que vas a sacar novio pero vamos vamos a despedirnos juntas chao chao adiós muchas gracias a todas gracias nos vemos en la próxima detalles no es es entonces nos vemos en la próxima hay entonces